Encontramos tanto los de La Quiaca como los de Río Grande, Ushuaia, o sea, todo el país está acá. Y hay diferentes culturas, diferentes personas, pero hay una sola cuestión, que es que las Malvinas son argentinas, entonces al pueblo en ese momento nos llevó a participar, porque los que participamos en Malvinas somos los hijos del pueblo, está el hijo del carnicero, el panadero, del periodista, del camarógrafo, esa gente fue, ¿no es cierto? ¿Cuántos hijos tenía usted cuando fue a Malvinas? 18 años, 18 años. ¿De La Lucila fue a Malvinas? De Villa Saralegui, un pueblo que está al lado, pegado a La Lucila, después me vino a La Lucila, fuimos dos, dos personas, que es un primo, por supuesto, porque somos todos parientes, ¿no? ¿Y había terminado que reciben secundarios? Lamentablemente no había secundarios en mi localidad, o sea que teníamos primaria y, bueno, estaba trabajando, había hecho algo de secundario en Santa Fe, en la capital, a 200 kilómetros, luego me volví por cuestiones económicas y estaba trabajando en una estancia. Digo por lo chiquito de eso. Sí, 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 trabajaba en una estancia, en la carpintería de una estancia, donde se arreglaban las ruedas de los carros, todo eso, y el carpintero principal tenía uno de los hijos que también estaba en el sorteo, paró todas las máquinas infernales para que escuchemos el sorteo, y ahí dijo, la pucha, qué números altos. ¿Y qué sensación tuvo usted? Cuando nos sortearon, dices, sí, qué sé yo, era también una oportunidad para salir de ahí y conocer algo. Nosotros no conocíamos más. ¿Así lo tomó? Sí, lo tomábamos así, conocer algo y, bueno, y aprender algo más. Si bien ideológicamente yo creía que estaba mal, porque no puede haber una leva como el tiempo del Martín Fierro llevando gente de prep, ¿no es cierto? La gente tiene que ir por vocación. Si yo quiero ser periodista, lo voy a hacer por vocación. Si quiero ser electricista, lo voy a hacer por vocación. Y bueno, si bien no estábamos de acuerdo, aceptábamos las reglas de juego, y bueno, era una oportunidad, pero también era una desgracia, porque en mi familia yo era uno de los sostenes, de la parte económica, y al no estar en mi sueldo, ya sufrieron mucho de esos dos años. ¿Y usted qué sabía de la guerra, algo? No, absolutamente nada. Yo era un campesino, un chacarero, y cuanto más había arreglado una volanta y algo de cantabilidad. Pero de un buque, nada. Y fui a un buque de guerra, trabajaba en la cubierta de vuelo, hice un curso en Comandante Espora, y el único portaaviones que teníamos, yo era uno de los calceros y trinquero. O sea, el personal no era oficial ni su oficial, sino éramos con Cristo, la gran mayoría. Pero bueno, y miedo se tiene, un terrible miedo, sí, 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 pero bueno, fuimos pasando.